Dos denuncias fueron presentadas este lunes en la Fiscalía de Manta por la presunta extralimitación de policías y militares. La primera fue la de Oliver Medranda, un abogado que denunció a tres elementos de la Policía Nacional. El hecho ocurrió por el sector de la cancha Los Tres Reyes y quedó grabado en videos de seguridad, también en registro de las víctimas que se viralizaron en redes sociales. El artículo 293 y 152 del COVID recoge principalmente y además la gran amenaza e intimidación que sufre mi hermano, porque uno de los elementos policiales que está identificado para someter a mi hermano, confundiéndolo erróneamente con un delincuente como lo acaba de decir la víctima, saca un arma, lo apunta en su cabeza, se logra ver en el video. Desde la policía cantonada en Manta ya se emitió una declaración oficial informando sobre las medidas tomadas al respecto. Que se han realizado los trámites que corresponden a conducta policial y al Departamento de Asuntos Internos, con el objetivo de aclarar estos procedimientos policiales. Pedimos a la ciudadanía que ante cualquier evento que se manifieste en estas circunstancias, realice las respectivas denuncias. La otra denuncia la entabló José Luis Piloso, agente civil de tránsito de Manta, en contra de la fuerza militar que opera en Manaví, tras un operativo que se realizó la noche del jueves en el sector La Pradera. Me tiran al piso, chequean lo que es el vehículo, no encuentran nada, no me encuentran nada a mí, me suben a un camión, cuando estoy en el camión ellos me agreden físicamente, me pegan un patazo a la altura del pulmón que me dejó sin aire, me levanto inmediatamente de la acción, quiero salir de ahí porque me están amenazando. El abogado del agente indicó que espera que la Fiscalía investigue el caso. El Código Orgánico Integral Penal tipifica este accionar en el artículo 293 como extralimitación en un servicio público en concordancia con lo que determina el 152 que son lesiones. Sobre este último hecho se buscó la versión de la Fuerza Militar en Manaví, pero hasta el cierre de este reporte no se confirmaba alguna declaración o comunicado oficial al respecto.